Elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil continúan la búsqueda del cuerpo del joven Jorge, quien el pasado fin de semana cayó a la presa Francisco Zarco en el municipio de Lerdo, mientras paseaba en una lancha junto a cinco amigos. Este día se reanudan los trabajos de localización, así lo detalló el comandante Gustavo Paredes Moreno, titular de la Dirección Municipal de Protección Civil. Bueno, comentarte que el día de ayer estuvimos trabajando más de 10 horas, desde muy temprano terminamos a las 8 de la noche, anoche la búsqueda en la presa Francisco Zarco, donde estamos localizando el cuerpo del joven Jorge, un joven que se perdió desde el domingo en las aguas de esta presa a causa de una volcadura de lancha y fuertes vientos. El día de ayer estuvimos en contacto con la familia de este muchacho, estuvimos en contacto con las autoridades de Torreón, con las autoridades de Lerdo, y de inicio nos decían que estaba ubicado el punto donde el joven se sumergió. No, ayer estuvimos ya revisando, estuvimos sacando datos y no tienen un punto definido, ya que los fuertes vientos movieron la lancha del lugar donde probablemente pudo haber caído, y esto nos dificulta las maniobras, la presa es muy amplia, por lo que las maniobras que estamos realizando, pues estamos iniciando de ceros a partir del día de ayer. Estamos haciendo cuadrícula de la presa, estamos haciendo, zonificando para poder ir rescatando cada zona, estamos trabajando a todo vapor ahí con nuestros rescatistas, más de 10 elementos que traemos del escuadrón especializado en buceo y rescate en aguas rápidas. La instrucción del presidente Antonio Ochoa es permanecer y apoyar a esta familia que están muy dolidos por la pérdida de este joven, y que nosotros, pues la instrucción es permanecer hasta que rescatemos a este joven de las aguas y entregarlo a su familia. Párez Moreno aprovechó para informar que la dirección se encuentra realizando recorridos en los balnearios, a fin de revisar que cuenten con las medidas de seguridad ante la temporada de Semana Santa. Ahorita con el tema también de esta temporada, pues estamos ya listos, estamos en contacto con los balnearios, con las albercas públicas, pidiéndoles que cumplan con la normativa en materia de protección civil, principalmente tener salvavidas, tener botiquines de primeros auxilios, tener señalética en las albercas cuando son de aguas termales o calientes, para que la gente sepa que los niños no deben de arrimarse a esos lugares. Son varias situaciones que nosotros manejamos ahí y que estamos muy atentos, a men de instalar cuatro campamentos, una en cada presa de las más concurridas de la ciudad, donde estaremos con personal especializado también cubriendo para evitar tener decesos en ese sentido. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.